Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estrategia de programación. Si tienes algo que funcione y quieres partir de ello, pues ya tienes el código escrito, úsalo. Lo guardas con otro nombre y ya está. ¿Vale? Guardar como, le voy a llamar, luz rápida, por ponerla de alguna manera. Un ejemplo primero. Imaginaros que quiero cambiar para explicar lo que es una variable. Si tuviera que cambiar el delay, tendría que cambiar el mil dos veces. ¿Vale? Puedo hacer una cosa, que es crear una variable que se llame int. T, int es el tipo de dato, entero. Y le doy el valor del tiempo que quiero que dure la variable. ¿Cuánto quiero que esté parado? Decidme 500, 500. ¿Vale? Y ahora, si pongo aquí T, solo tengo que cambiar el número. Pero en un sitio. ¿Vale? ¿Que quiero que tarde más en la luz en parpadear? Pongo 2.000. ¿Que quiero que tarde menos? Pongo 300. Tenéis un minuto para hacerlo y probarlo. Venga. Os lo dejo ahí y friseo la pantalla sabiendo que dentro de un momento alguien me va a decir, desfrisea la pantalla, profe. Podría hacerlo todo el tiempo.